¿Tenía una primera votación del partido? ¿Qué bien que te diga? Pues monólogo, pero esto es un juego de acierto. Y evidentemente hemos hecho todo lo que habíamos preparado, todo lo que habíamos hablado, todo lo que lo hemos llevado a cabo en el terreno de juego. Si es que ahora estábamos hablando, si no se les puede más que felicitar a los chavales. Porque ha sido un monólogo durante, pues eso, 85 minutos. Pero bueno, también, pues evidentemente el Portu tiene un mérito muy grande y se les felicita porque lo han conseguido. Y nosotros, ya digo, muy orgullosos los chavales por todo el esfuerzo que han hecho, por todo lo que han entrenado, por toda la actitud que han tenido. Es que del partido hablar, te hago una valoración, pues que hemos tenido el primer tiempo cuatro situaciones de gol clarísimas, les hemos llegado por fuera, por dentro, les hemos desbordado, hemos tenido balón, hemos tenido posesión, hemos tenido llegada, hemos tenido todo. Hay una cosa que no hemos tenido que es acierto y en el fútbol, pues el acierto es lo que define. Y en el segundo tiempo, pues parecido, ellos han cambiado, nos han ido a apretar altos porque veían que les estamos generando muchísimos problemas. Y ahí sí que al principio hemos dudado un poquito, pero otra vez hemos cogido el ritmo de partido, hemos tenido otras dos muy claras, un tiro de Simón de fuera al área que ha salido rozando, la del larguero. Bueno, creo que el partido ha sido claramente nuestro, pero menos en el marcador. ¿Cómo están ahora los jugadores en el fútbol? Pues muy jodidos, ¿cómo van a estar? Muy jodidos. Ya después de lo del año pasado, en el último momento, en la prórroga, y ahora con el partido que hemos hecho encima, que en estos partidos es tan difícil, jugar un partido tan completo como hemos hecho y pues están jodidos porque no se ha conseguido lo que teníamos tanta ilusión. ¿Y cómo van a estar? Pues muy, muy, muy jodidos. Todos estamos muy jodidos y entiendo que toda la familia del River estará muy jodida y bueno, pues lo que toca es… el River tiene un histórico de volver a levantarse y seguir adelante haciendo camino. Porque van a ser después de dos años serios que os han vivido en el último momento. ¿No han ido pasando la prórroga? ¿Oye este partido por la mínima? Sí, pues es así, es así de jodido este juego. O sea, ahora mismo nos parece todo, pues bueno, es muy bonito y vivirlo, llegar hasta aquí y evidentemente cuando llegas hasta aquí es que se ha hecho un buen trabajo, pero perderlo así en estos últimos partidos, pues es muy difícil de asumir, la verdad. Sobre todo la forma de hoy, ya digo, no se les puede reprochar nada a los chavales, o sea, todo lo contrario. Súper orgulloso por todo lo que han trabajado, las fechas que estamos no han puesto ni un pero, la actitud ha sido espectacular y luego en el campo es que han puesto todo lo que habíamos trabajado, todo lo que habíamos hablado. Lo han desarrollado muy bien en el partido. Bueno, pues mira, no quiero entrar en el tema del árbitro porque parece disculpa, pero si mides tanto, mides tanto como ha medido al principio, porque ha habido una jugada de Artabe, ha habido una jugada de Moya, pues Artabe con Amarilla nos pita falta, cuando si deja la ley de la ventaja ha agarrado y era la segunda y luego la de Moya caída al cruce, tan clara, si estás midiendo porque no quieres que se te escape el partido, lo que no puedes hacer es luego a un chico que está en el público y que evidentemente los nervios pues ha levantado escucharle como lo ha escuchado y claro que nos ha condicionado, porque Óscar evidentemente pues era uno de los cambios que teníamos preparados para hacerles mucho daño luego. Pero bueno, sin más, ya digo que no, es disculpa, felicito totalmente al Portugalete, lo dije desde el primer día, nos merecíamos los dos estar en segunda B, es así, el Portu ha hecho un trabajo espectacular. Seguramente nosotros hemos también dado tanto nivel porque ellos nos han obligado, tanto el año pasado como este, este todavía más, y se lo merecen y no pongo ningún pero al trabajo del Portu, ni mucho menos, felicitarles, les felicito de todo corazón y ojalá tengan suerte y estén muy bien en segunda B, lo digo de verdad, pero bueno, sí, lo de Óscar al final duele un poco, duele un poco porque, o sea, no era necesario, si estás midiendo mide para todos y ya te digo, luego va allí al final en el último minuto, hay como un loco a expulsar la Artabe como si… No, hombre, no, pero bueno, ya digo, sin más, anécdotas del partido. Vale, gracias.